¡No se lo debemos a Él! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! Si me duro, no deberás de Él, no lo doce lo debo a Él. Si me vi, no existiera Él, no sé qué sería de mí, es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oye, mi hermano, ¿por qué tú no le alabas? Porque todo el que respira, alabe al Señor. Mi amor, mi amor. ¡No se lo debo a Él. ¡No se lo debo a Él! Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Su vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a él Hoy el sentimiento de Apocalipsis 21 Fuerte palmas para el Señor en esta tarde Muy bien, vamos a tratar la manera de saludar a los hermanos que nos solicitan algunos temas, por supuesto, con la marima dice los que esperan en Jesús. Por supuesto, queremos pues con este tema de los hermanos pues alegrarles el corazón Yo sé que especialmente los hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana, verdad Especialmente la familia que se encuentra agradecido, por supuesto pues vamos a entonar este precioso canto que nos dicen los que esperan en Jesús Así que viene Así que viene Así que viene Así que viene Así que hay momentos de problema, de enfermedad, pero confiemos en Cristo Jesús A ver con las palmas, a ver con las palmas, los carismáticos, renovado en Cristo Jesús Y esto va para todos los hermanos paisanos allá en la Unión Americana Recuerda mi hermano que tu tierra te espera Los que esperan Jesús como las águilas Sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán Te lo dice Apocalipsis y esa trompeta para usted Dios Ay, pero que sentimiento Para ti Jesús en esta tarde súper especial A eso le damos a toda la familia Esa es la noción de gracia Los que esperan en Jesús Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Y no se cansarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Y correrán No se cansarán No se fatigarán Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Los que esperan En Jesús Nueva vida Tendrán nueva vida Los que esperan En Jesús Ay Señor De los momentos de problema De los momentos de enfermedad Danos obiduría Danos entendimiento Jesús Para ser tu local Para poder agradarte Jesús Y este es el puro sentimiento De Apocalipsis Para todos los hermanos Paisanos Allá en la Unión Americana Para todos Para que la gocen Gloria a Jesús Cristo vive en esta tarde Él tiene el poder De sanarnos De cambiar nuestras vidas Por eso te cantamos Señor Con sentimiento católico Los que esperan En Jesús Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Y no se cansarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Nueva vida Tendrán Nueva vida Los que esperan En Jesús Nueva vida Tendrán Nueva vida Los que esperan En Jesús Gracias Señor Por todo tu amor Por todo tu ternura Que tú les concedes pagar Muchas gracias Jesús Amén 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 Gloria al Señor Mis hermanos En esta preciosa tarde En compartir algunos tiempos En Los hermanos de agua escondida Quizás con algún hermano Hermana Que van a tomar tiempo En esta preciosa hora De la tarde Para cantarle al Señor Así que tiempo Así que tiempo a los hermanos De agua escondida En esta tarde Amén 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 Amén. 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 Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura, salmo mía sobre las aguas. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. Salmo mía sobre las aguas, en el principio de la escritura. ¡Gracias!